Porque seguiremos convocando las manifestaciones en las calles. Vemos que la agenda continúa, que hoy tenemos esta manifestación, que mañana tendremos manifestaciones en todos los sectores populares y rurales de Venezuela. El lunes vamos a ir a las calles, es decir, la agenda se mantiene, serán 50, 60, 60, 60. Sigue caminando el violento, violento, violento. Yo te lo dije, morena, que a mí me llaman violento. Sigue caminando el violento, violento, violento. Sigue perdiendo la maña, tirando puertas para adentro. Bueno, primero, muchas gracias. Regreso a Venezuela para enfrentar la justicia. Juan Guelos es un traidor. ¡Lio! ¡La maña,UTO, ¡No, no, no! ¡Si sigo para Cartagena, me quedo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sigue caminando el violento, violento, violento! ¡Si sigo para Cartagena, me quedo! ¡Sigue caminando el violento, violento, violento! ¡Yo te lo dije, morena, caminando el violento! Guaido is a thief! Guaido is a thief! He's stealing the people's money! Guaido is a thief and a fraud! Guaido is a thief and a fraud! Guaido is a thief and a fraud! must defend your shit! Don't fucking want art destruction. Asistí al evento con Juan Guaidó. Fueron muchas personas que se levantaron para interrumpir la charla de Guaidó. Me puse de pie y lo llamé ladrón, fraude y estafador. Entonces uno de los hombres de Guaidó saltó sobre las sillas y me agarró por el cuello y me tiraron egresivamente por la puerta.